¿Qué tal gente? Mucho gusto estar con ustedes en este video. Yo soy Erxil Bro y en esta ocasión les quise traer el resumen del manga de Mainichi, Shine Shine Ide. Imagínate ser un chico que es muy detestado por su hermanastra desde que se conocieron. Ella no soporta verte al grado de que van separados a la escuela. Además de que te advierte que si le llegas a hablar en público, ella misma te humillará ante todos. Por ese obvio motivo piensas que su relación entre hermanos prácticamente es inexistente. Hasta que un día, mientras estabas dormido en el sillón, llega tu hermana para hipnotizarte. Pero al darte cuenta de lo que trataba de hacerte, despiertas rápidamente en ese momento. Así que tienes que fingir ante tu hermana que sí estás hipnotizada. Y ella, al pensar que te tiene bajo su control, lo primero que hace es que la beses. Dándote de esa manera cuenta de los sentimientos que tiene tu hermanastra hacia ti. Pues prácticamente, esta es la premisa de este manga. Y en este video, te lo traigo resumido. Por lo que... Espero que les guste. Y comencemos con el video. Se nos presenta la vida de Ichigaya Oto. Un chico de preparatoria que era completamente detestado por su hermana menor. Ya que a ella no le gustaba que la consideraran parte de su familia. Y Ichigaya no tenía otra opción más que aguantarse los malos tratos que ella le daba. Ya que no podía lavar su propia ropa juntos y ni siquiera tenía permitido tocar sus platos. Y Ichigaya, mientras iba de camino a la escuela, una de sus amigas llamada Rinko le da los buenos días. Ella se había percatado rápidamente que Ichigaya se notaba un poco cansado. Suponiendo que quizás su hermanastra llamada Shizuku lo estuvo molestando de nuevo. Obviamente ese comentario no le gustó para nada a Ichigaya. Pidiéndole que no se entrometiera. Eso causó que Rinko se le acercara para dejarle en claro que sus problemas también le incumben a ella. Ya que después de todo le gusta demasiado. Ichigaya no sabía cómo responder a esa aclaración. Solo dándole las gracias por eso. Porque este pensaba que cuando Rinko le decía que le gustaba. Lo decía en forma de amigos y no de una manera romántica. Así que es muy cuidadoso en no malinterpretar las cosas. Porque de lo contrario terminaría arruinando su amistad con Rinko al confesársele. Rinko le aconseja a Ichigaya que sea más maduro con Shizuku. Ya que de esa forma hará que lo tome en cuenta de verdad. Revelándole que en verdad su hermana lo ama. Eso se le hace muy ilógico a Ichigaya. Porque si se supone que lo quiere no lo trataría mal. Pero eso se debe a que Ichizuku es una zundere. Pero Ichigaya no se convence de nada de eso. Porque desde que conoce a Ichizuku cuando eran pequeños. No tuvieron uno de los mejores inicios. A parte de que ella había perdido a sus padres a muy temprana edad. Por eso es que desarrolló esa personalidad fría. Por ese motivo es que Ichigaya siempre intentaba animarla. Pero jamás pudo hacerlo. Ya que siempre lo trataba muy mal. Es por ese motivo que dio por terminada su relación de hermanos con Shizuku. Dejando a su lado. Un día mientras Ichigaya estaba dormido en la sala de su casa. Shizuku lo empezó a llamar Unichan. Cosa que lo sorprendió mucho. Ya que jamás su hermanastro lo había llamado de esa forma. Y para hacer las cosas aún más raras. Ella le mencionó que ahora será de ella. Encimándose sobre él sonrojada. Ichigaya confundido no sabía que era lo que trataba de hacer Shizuku. Pero ella por su parte estaba leyendo un libro de hipnotismo. Mientras leía las instrucciones de cómo funcionaba el hipnotismo. A Ichigaya se le hacía algo muy tonto. Que su hermanastra se dejara llevar por esas falacias. No creyendo que lo iba a hacer. Por lo que sorprendentemente Shizuku estaba muy comprometida a hipnotizar a su hermano. Puesto que sabía que iba a funcionar porque lo había probado con una amiga soya. Ichigaya ese grado ya está un poco asustado. Porque pensaba que Shizuku iba a manipularlo para que sea algo vergonzoso y humillarlo públicamente. Así que ella forzosamente le abrió un ojo para que mirara su moneda. Y empezara el proceso de hipnotización. Cosa que funciona a la perfección. Porque de poco a poco Ichigaya estaba sintiendo cómo perdió el control de su propio cuerpo. Aunque estaba consciente. Y aunque en teoría se estaba dejando. Lo que más le deprimía es que no pudiera hacer sonreír aunque sea una sola vez a Shizuku. Ella al pensar que su hermano ya estaba hipnotizado. Le menciona que ahora que lo tiene bajo su control hará que la ame. Esa aclaración hace que Ichigaya se despierte de golpe porque no podía creer lo que Shizuku le había dicho. Por parte de ella al ver que su hermano estaba consciente. Rápidamente quiere silenciarlo para que no recuerde nada. De esa forma Ichigaya finge que sí está hipnotizado para que no le hiciera nada. Cosa que se terminó creyendo a Shizuku preguntándole si es que la ama. Como Ichigaya no tiene otra opción más que acceder a sus peticiones. Revela que la ama mucho. Haciendo que se sonroja mucho a Shizuku y lo tira al suelo por su confesión. Pero se dio cuenta que su hipnosis según estaba funcionando. Eso lo aproveche ella para tumbar a su hermano en el suelo. Y decirle que ahora le pide que la bese. Ichigaya por lo avergonzado que estaba por esa propuesta le pidió que repitiera esa respuesta. Así que Shizuku enojada le menciona que quiere que le dé un beso. Ichigaya accede y se levanta para ir al supermercado. Pero ella le deja claro que no se refiere a un beso de pescado. Así que le pide más detalles para saber a qué se refiere con un beso. Shizuku le dejan claro que quiere que le dé un beso como los que se dan la pareja. Y al ver que quizás Ichigaya no estaba inoptizado. Le apunta con su taladro pero este le dice que está completamente inoptizado. Shizuku le pide que se deprisa y le dé un beso tal como se lo ordenó. Ichigaya estaba dudando mucho en hacerle caso a esa petición. Ya que aunque no están relacionados por lazos sanguíneos. Quiere evitar a toda cosa besarla porque no cree que sea moralmente correcto hacer eso. Por lo que pone como pretexto que es un virgen que no sabe cómo besar. Esa mentira no se la cree para nada a Shizuku. Nuevamente apuntándole con su taladro para corroborar si en realidad estaba inoptizado. Como era de esperarse obviamente confirmó que sí. Pero él pidió que especificara qué tipo de beso quería que le diera. Porque como sabe hay varios tipos de besos. Shizuku por su parte le menciona que no le está pidiendo que fuera tras ella o forzarlo a hacerlo. Quiere que lo haga de una manera natural como si estuvieran saliendo. Pero a Ichigaya le dejan claro que no hará nada hasta que le diga exactamente que quiere lo que haga. Ya que según como estaba inoptizado no podía pensar claramente. El prota sabía que con lo que le dijo Shizuku por lo orgullosa que era. No podría decir claramente lo que querría. Pero sorprendentemente le dijo todo lo que quería. Pero con una voz muy bajita por la avergonzada que estaba. Además de que se puso de orgullosa pidiéndole que lo descubriera por su cuenta. Ichigaya le dice que así no funcionan las cosas. Le tiene que dejar en claro qué es lo que tiene que hacer. Por lo que Shizuku accede a contarle pidiéndole que le ponga mucha atención ya que no lo dirá nuevamente. Lo que quiere es que la rincone contra la pared y le diga cosas subiditas de tono mientras la está besando. Además de otras cosas que quiere que le haga. Ichigaya se quedó muy sorprendido por la aclaración de Shizuku mientras que ella tenía una cara de satisfacción por lo que le acababa de decir. Pidiéndole que se apresurara a hacerle todas las cosas que le dijo que hiciera. Poniéndose en una pose de abrazo esperando que Ichigaya la besara como se lo había ordenado. Este dudoso le dice que los hermanos no deberían de hacer esa clase de cosas. Pero Shizuku otra vez la apunta con su trasladro para confirmar si estaba hipnotizado. Como no le queda otra opción a Ichigaya tuvo que hacer exactamente lo que le dijo Shizuku. Arrinconándola contra la pared y diciéndole todas esas cosas subiditas de tonos en el oído. Cosa que dejó completamente enamorada a Shizuku. Por lo que cuando estaban a punto de llevar todo al siguiente nivel para hacer el delicioso. Llegó su madre y Shizuku rápidamente toma a Ichigaya del cuello para según quitarle la hipnosis. Y hacer que no recordara nada de lo que pasó. De esa manera según todo regresó a la normalidad. Shizuku volvió a adoptar su personalidad tsundere. Detestando a su hermano como era de costumbre. Y Shigaya está pactando como si no hubiera sucedido. Dejando eso de lado. Se nos revela que Shigaya es un autor de novelas ligeras pero no muy conocidas. Describiéndose a él mismo como un autor que solo publica su trabajo en cualquier momento. Porque no tiene mucha demanda a su historia. Llegando al reloj de que su web novel tiene una adaptación a un libro. Pero sin embargo quiere llegar mucho más lejos. Cuando de repente va llegando Shizuku. Y sin aviso alguno rápidamente se encima sobre él. Y le pone su moneda para poder según hipnotizarlo nuevamente. Y como era de esperarse. Ichigaya nuevamente finge estar bajo el control de su hermanastra. Para proteger su propia vida. Ya que sabía que si se enteraba que estaba fingiendo lo eliminaría. Shizuku le menciona que volverá a ser su hermano mayor. Que está muy enamorado de ella. Preguntándole si es que ya está hipnotizado. Este le menciona que si lo está. Y Shizuku para comprobarlo le pregunta si es que la ama. Y Shigaya responde que la ama mucho. Haciendo que ella se pusiera muy feliz ahorcándolo. Porque estaba muy sonojada. Y al estar convencida de que si estaba hipnotizado. Lo llevó arrastrando hasta su habitación. En donde le pide que se siente. Y de su armario saca una novela ligera. Pidiéndole a Ichigaya que leyera la página 16 de esa novela. Este no le ve problema alguno. Ya que a diferencia de las demás propuestas. Esa era una que sería fácil de hacer. Pero al ver el libro que le pidió que leyera. En realidad era la novela ligera que él mismo había escrito. No entendiendo como sabe que escribe novelas ligeras. Y se supone que solo su madre tiene esa información. Shizuku lo estaba apresurando para que leyera el párrafo que le había dicho. Pero antes de ello. Ichigaya le pregunta a su hermanastra. Por qué es que tiene una novela ligera como esa. Ella pensando que se estaba burlando de sus gustos. Le llama a su novela ligera un libro sagrado. Ya que hasta incluso tenía un todo un armario repleto. De todos los volúmenes y merchandising de la novela. Revelándole que ha leído este libro muchas veces. E incluso compra todo lo relacionado con ello. Dejando muy impresionado a Ichigaya por ese dato. Dejando uso de lado. Ichigaya comienza a leer la página 16 de su novela ligera. Como le había dicho su hermanastra. Pero resulta que esa página tenía una conversación. De una pareja un poco subidita de tono. Cosa que sabía Shizuku y quería que la leyera en voz alta. Sin opción alguna Ichigaya comienza a leer el párrafo en específico. Insinuándole a Shizuku que se la quería comer completita. Porque estaba muy bonita. Por lo que Shizuka continúa la lectura. En donde menciona que sus atributos son todos suyos. Y le pide que la sigue leyendo. Ichigaya muy sonrojado por lo que seguía. Le menciona que debería de comerse los dos melones maduros que tiene. Porque se veían muy ricos. En ese momento Shizuka le enseña sus sopas. Y mientras lo mira. Dice que se los coma. Ichigaya se lo quedó viendo fijamente. Y no pudo resistir más llegando al punto del colapso. Estando muy feliz por lo que había pasado. Al llegar a la escuela. Ichigaya estaba muy cansado. Porque había pasado una semana desde que estaba fingiendo que Shizuku lo había denoptizado. Llegando casi a su límite de que no podía soportar más ese trato. Cuando de repente va llegando Rinko a saludarlo. Como sabía que le iban a decir Ichigaya. Le dejan claro que sus problemas no tienen nada que ver con ella. Aún así Rinko le dejan claro que aunque no es de su inconveniencia. Está muy preocupado por él ya que le gusta demasiado. Acercándosele para preguntarle si es que pasó algo nuevo con su hermanastra. Ichigaya por lo nervioso que estaba cuando Rinko se le había acercado tanto. Le dejan claro que no pasó absolutamente nada con Shizuku. Pero esa misma expresión hizo que Rinko se diera cuenta rápidamente. Que si había pasado algo entre Ichigaya y Shizuku. Puesto que se veía que siempre actuaba de una manera muy extraña. Cuando cosas grandes pasaban. Y aunque no sabía exactamente que fue lo que pasó. Trata de persuadir a Ichigaya para que le dijera toda la verdad. A lo cual este no accede a contarle nada. Porque pareciera como si Rinko fuera su madre. Cosa que no pretendía ser. Ya que apuntaba a ser mejor su novia. Durante su conversación Ichigaya de repente sintió como un escalofrío. Y al voltear a ver se encontró con Shizuka con una cara muy enojada. De eso igual se percata Rinko quien le menciona abiertamente. Pero Ichigaya le pide que sea un poco más discreta. Porque puede que Shizuku se enoje más por ese hecho. Cuando de la nada aparece Shizuku atrás de Ichigaya para llevárselo con ella. Forzándolo a que la acompañe. Pero en ese momento Rinko lo detiene. Haciendo notar a Shizuku que está siendo demasiado agresiva con su propio hermanastro. Como era de esperarse. Eso no se lo tomó para nada bien Shizuku. Insultándola muy sutilmente con que era una chica muy plana que ni siquiera la había notado. Rinko igual se defendió insinuándole que ya le ha quitado a su hermano. Y además de que luce muy interesado en él. A pesar de que dijo que no le gustaba para nada. Ambas llegaron a encararse frente a frente. Aún así Shizuku se llevó a la fuerza a Ichigaya. Dejándole creo que es la última vez que le permite que se junte con esa chica. Dejándose de lado. Cuando los hermanastros estaban solos. Shizuku lo vuelve a según hipnotizar. Y Ichigaya finge que lo está. Ella le pide que le ponga contra la pared fuertemente. Y le diga que la ama mucho más que esa chica plana. Defiriendo a ese rinco. Apresurándolo para que lo hiciera rápidamente. Cosa que Ichigaya hizo. Y le dijo las mismas palabras que le ordenó que dijera. Shizuku muy sonrojada se estaba haciendo la difícil. Porque era parte de su fantasía. Además de que Shigaya tuvo que improvisar más líneas de diálogo. Eso solo hizo que Shizuku se enamorara demasiado de su querido ninja. Abrazándolo y dejándole en claro. Que no dejará que la chica plana o se rinco la aleje de ella. Ordenándole que la llame. Para que le diga que ama mucho más a su hermana que a ella. Cosa que sorprendió mucho Ichigaya poniendo en duda eso. Pero cuando vio que sacó nuevamente su taladro. No tuvo más opción que aceptar la petición de Shizuku. En ese momento le mandó un mensaje de texto a Rinko. Para citarla en un lugar. Y decirle algo. Ese simple mensaje de texto hizo que Rinko se pusiera demasiado feliz. Ya que según la historia. Ella en verdad lo ama. Y hasta aquí. He llegado a la primera parte del resumen del manga de Mainichi Shinshainite. Espero que les haya gustado. Y si fue el caso. Les agradecería mucho. Que le dieran mucho apoyo a este video. Para que suba la siguiente parte resumida. Y bueno chicas. Hasta que ha llegado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido sobre todo. Te he informado. Sobre lo que pasa en el manga de Mainichi Shinshainite. Ya sabes que si te gustó. Por favor déjame tu like en la parte de abajo. Suscríbete si no lo estás. Para que esta familia de anime fanáticos crezca más y más. Seguidme en mis redes sociales. Twitter y Instagram. Los enlaces estarán acá abajo en la descripción de este video. Y bueno chicas y chicas. Me despido por el día de hoy. Yo soy Herosil Pro. Cuídense. Y nos vemos hasta la siguiente. Chao. Chao.